al director de Estrategia Global de Expe Investments en Miami. Alberto, qué gusto saludarte, como siempre, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, Víctor. Tú sabes que es un placer estar contigo. Gracias, Alberto. A tasa anual, la inflación al consumidor en Estados Unidos se desacelera de 4% en mayo a 3% en junio y alcanza un mínimo de dos años. Alberto, las presiones sobre los precios finalmente están cediendo. Buenas noticias, ¿no? Sin duda alguna. Mira, yo, por ejemplo, yo creo que el dato más importante fue sobre la inflación subyacente. Sabíamos que íbamos a tener un poco de deflación por la parte de la comida, así como se está viendo en todas partes del mundo. Eso ayudó. Pero hubo unas noticias bastante positivas desde el punto de vista de la inflación subyacente que tú sabes, al igual que en México, la inflación más difícil de bajar es la subyacente. Entonces, si tú miras lo que salió, yo esperaba, por ejemplo, 0.25 mes a mes en subyacente y salió en 0.16. Y yo estaba esperando un número menor al del mercado. Entonces, esto es una muy buena sorpresa porque lo que está implicando es que si tú miras la inflación subyacente sin incluir las rentas y los seguros para los automotores, o sea, para asegurar los autos, tienes básicamente una inflación completamente nula, anualizado. Entonces, es un número muy importante que está demostrando que por fin estamos viendo ya como luz al final del túnel después de esta emergencia inflacionaria tan complicada. A pesar de estas noticias positivas, como dices, desde el punto de vista de la inflación subyacente, parece todavía elevada si consideramos que el objetivo de la FED es 2%, ¿no? Sin duda. Ahora, Víctor, te permíteme contarle a la audiencia un ejercicio que hacemos muchos, que es que hay un dato en Estados Unidos que se llama Owner's Equivalent Rent, que es básicamente como una estimación que hace el gobierno de Estados Unidos, la oficina de estadísticas, de cuánto tendrías que pagar tú. O sea, Alberto Bernal tiene su casa propia, Víctor, mejor dicho. Entonces, lo que me haría el gobierno es decirle, Alberto, ¿cuánto tendría que pagar usted por renta para vivir en su propia casa? Y eso tiene unos problemas metodológicos importantes. La verdad, es difícil no hacerlo porque mucha gente en Estados Unidos es dueño de su propia casa. Entonces, tiene que haber una estimación. Pero lo que sabemos es que este número tiene un rezago muy importante. Yo lo que hago es, para tratar de estimar este número, es correr este número ante el crecimiento de los precios de la vivienda 13 meses después. Y hasta ahora está funcionando muy bien. ¿A qué voy con todo esto, Víctor? Que si se cumple lo que yo estoy viendo en este momento, la estimación de las rentas que tendría que pagar una persona que es dueña de su propia casa va a pasar de 7.9% en este momento a aproximadamente 4% para diciembre del 2023. Y si eso ya no ocurrir, como esto es el 40% del índice y se mantienen los procesos desplacionarios en los precios de los automotores, de los electrónicos, de los electrodomésticos, etc. Entonces, vamos a tener una inflación muchísimo más baja. Esto que yo te estoy diciendo lo sabe la FED también. Entonces, yo creo que los miembros de la FED, al ver el dato de hoy, van a estar mucho más tranquilos entrando hacia la segunda parte del año. Igual yo creo que ellos van a tomar la decisión de subir la tasa de interés en 25 puntos básicos adicionales porque el mercado ya lo tiene descontado. Entonces, yo creo que ellos van a decir, a ver, en el esquema del universo, 25 puntos básicos más, 25 puntos básicos menos. No hace mucha diferencia, pero creo que esa va a ser la última subida. Sí, a eso iba, Alberto, porque según los analistas de Wall Street, estos datos de inflación le dan a la FED una razón para debatir si se necesitan más aumentos de tasas después de este mes. Porque, como dices, las apuestas favorecen ya un incremento de 25 puntos base el 26 de julio, que podría ser ya el último del ciclo alcista. Sin duda. A ver, mira, yo te confieso una cosa, Víctor. Si yo fuera Jerome Powell, yo no subiría la tasa de interés. No creo que se necesite, creo que la política monetaria tiene un rezago relevante, pero que ya se subieron las tasas en una forma muy importante y yo estoy viendo en el análisis que hago de los datos de inflación de Estados Unidos, estoy viendo unas evidencias clarísimas de que estamos en un proceso de desaceleración rápida de la inflación. Pero eso es el pensamiento de Alberto Bernal y yo creo que en el esquema de todo no importa. Yo creo que la realidad es que la mayoría de los miembros del Banco Central de Estados Unidos van a decir, a ver, otra vez, ya el mercado está incluyendo esto, subamos una vez más la tasa de interés, relajémonos y esperemos, literalmente roguemos a Dios, que la inflación siga bajando en la segunda parte del año. Ahora, en gran parte lo que ha mantenido la inflación elevada es un mercado laboral resistente, la economía sigue agregando empleos a un ritmo sólido y sobre todo los aumentos salariales continúan siendo fuertes. Si bien esto permite a los estadounidenses seguir gastando, pues evidencia también que el mercado laboral no da señales de enfriamiento, Alberto. Tú, digamos que no está dando todavía unas señales de enfriamiento contundentes, pero, Víctor, yo sí encuentro ya un par de cosas que me dejan pensando bastante. Déjame darte un ejemplo. El mes pasado se crearon 206 mil empleos, pero si tú le quitas los empleos gubernamentales, que hay un problema ahí con el filtro estadístico que se utilizó, solamente se generaron 148 mil empleos, si no estoy mal. Es el número más bajo desde que nos comenzamos a recuperar de la pandemia. También hay un tema muy específico, que es que el empleo temporal sigue cayendo. Víctor, esto es importante porque normalmente cuando tú tienes un negocio y tú ves que la actividad disminuye un poco, lo que tú haces es que dejas de utilizar un poco a tus empleados temporales. Porque es más fácil tomar esa decisión desde el punto de vista humano que decirle a un empleado de tuyos, a uno de tus empleados, sabes que pena contigo, pero ya no puedes trabajar acá porque el negocio no da más. Entonces, el indicador líder del empleo general tiende a ser estos números de empleo temporal. Y el empleo temporal en los últimos meses ha caído 4%. Víctor, entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, yo sí veo unas evidencias bastante relevantes de que se está desacelerando el empleo en Estados Unidos y lo cual, en cierta forma, creo que es bienvenido porque estaba creciendo muy, muy fuerte. Víctor, yo te puedo decir, realmente la fortaleza que yo estoy viendo, que yo he visto en los últimos dos años de la generación de empleo en Estados Unidos, nunca jamás la había visto y yo ya llevo 20 años viviendo en este país. Guau. ¿La recesión no llegará a Estados Unidos o sí llegará, aunque más tarde de lo esperado, Alberto? Yo creo que sí va a llegar, Víctor, pero va a ser una recesión diferente. La antigua presidenta de la Reserva Federal de Kansas City, Esther George, decía que la próxima recesión iba a ser la recesión del no pidamos postre. Es que tú te vas con tu familia a cenar a cualquier restaurante, sabes que no vas a perder el empleo porque tú estás bien, tu esposa está bien, etcétera, pero cuando llega el momento de pedir el postre, la sobremesa, tú dices, no, sabes que más bien no pidamos y nos comemos un helado en la casa para así ahorrarnos el 20% de la cuenta del restaurante y yo creo que eso es lo que estamos viendo en este momento, la gente se ha vuelto más cauta, más frugal en su gasto porque todo está muy caro, realmente Estados Unidos está muy caro y la inflación ha sido fuerte y los salarios han subido pero no han subido tanto y por lo tanto la gente está un poco más cauta que sigue saliendo a disfrutar en familia sigue yendo a cine pero quizás ya no va dos veces al mes a cine sino solamente una vez o quizás no se va de vacaciones diez días sino se va a seis y eso implica menor actividad entrando a futuro entonces yo creo que para el primer trimestre del 2024 muy seguramente estamos ya hablando de un proceso de crecimiento secuencial que es lo que implica la recesión pero una recesión a la japonesa como digo yo Muy bien Alberto Bernal director de estrategia global XP Investments te agradezco mucho que compartas tu análisis con nosotros si lo permites estaremos en comunicación más adelante saludos en Miami de Alberto Bernal director de estrategia global de